Volvemos a Palabras Mayores y Ceci Lorenzo. Vale, Ceci, estamos con vos. Muy bien, vamos a seguir compartiendo información y en este caso, lo anticipábamos, tiene que ver con la situación de juicios contra ANSES, juicios por parte de personas que ya se encuentran jubiladas o pensionadas. Algunos números que se han dado a conocer en estos días que indican qué situación hay en la justicia en relación con este tema. Comenzamos a repasar con las placas 251.024 juicios contra ANSES en este momento aquí en nuestro país. De estos juicios, ¿qué cantidad pertenecen puntualmente a reclamos de jubilados? Vemos en la próxima placa el número que indica cuál es la cantidad de juicios que llevan adelante los jubilados. 206.816 representan juicios de jubilados, reclamos que han llegado a la justicia, es decir, un 82% del total en este momento. Indica lo que tantas veces reflejamos desde aquí, desde la pantalla de Canal 10, estos casos que llegan a la justicia, comienzan con reclamos administrativos y luego con instancias judiciales. ¿Cuáles son las causas dentro de estos reclamos? Por un lado, por supuesto, los efectos de la inflación que repercute en los haberes jubilatorios y esto lleva al pedido de recomposición de ingresos. Con los distintos ajustes que se vienen llevando a cabo, dan lugar a demandas que inician los jubilados. Por otro lado, la suspensión de la fórmula de movilidad durante el año 2020 también disparó una gran cantidad de reclamos judiciales y el efecto retroactivo de la ley 2017. Anteriormente, esto es lo más reciente, anteriormente tenemos lo que fue y todavía siguen habiendo casos relacionados con el famoso caso Badaro, que es uno de los casos que habrán ustedes escuchado mencionar en más de una oportunidad cuando hablamos de los reclamos de los jubilados ante la justicia, que tiene que ver con jubilados nacionales. El caso Badaro, todo lo que dio lugar y los reclamos que se llevaron a cabo de la misma manera que el caso Elif. Hablamos de causas judiciales. Aquellas personas que quieren saber con respecto a las sentencias, si ya está la sentencia, si hay alguna novedad al respecto, desde ANSES se publica todos los meses una lista con las sentencias judiciales vinculadas con reclamos de jubilados. Ustedes pueden consultarla ingresando en la página del ANSES, buscando la pestaña, el link referido a sentencias judiciales, anses.gov.ar barra sentencias, y allí van a poder consultar mensualmente si se encuentran ya dentro de estas sentencias efectivizadas. Muchos jubilados esperando, en algunos casos llevan muchos años los juicios que se realizan contra el ANSES, teniendo en cuenta que además ANSES en muchos casos apela y esto hace más lento todavía el proceso. Si quedan dudas, si quieren consultarnos sobre este tema o sobre cualquier tema vinculado con las personas mayores e incluso contarnos si hay algún festejo especial porque este sábado 1 de octubre es el día internacional, el día mundial de las personas mayores y ya sabemos que aquí en Córdoba hay muchas actividades, así que el viernes, además de palabras mayores responde, habrá una agenda especial con las actividades por el primero de octubre, ustedes nos pueden mandar y contar la suya a través del whatsappero de La Crónica Matinal. Muchísimas gracias César y Lorenzo. Cualquier consulta, mandanos por whatsapp al 351-564-4048, siempre vale la pena reiterarlo y César y Lorenzo responde todas las consultas. Bueno.